Ya saben que tengo un exclusivo de Sony y dos exclusivos de Nintendo. ¿Por cuál quieren que empiece? Empiezo por Nintendo, termino en Sony, voy a Sony, termino en Nintendo, lo mezclo... ¡Vamos con Sony! ¡Vamos con Sony nomás! ¡Vamos con Sony! Bueno, no me voy a explayar en ninguno de los juegos, saben que esto no es un análisis. Es mi opinión mientras estoy jugando. Bueno, a ver, quiero agradecerles, antes de hablar de este videojuego, quiero agradecerles y darle un abrazo fraternal a todos los haters de Sony que andan dando vuelta, que dijeron que este juego era una mierda, que este juego estaba roto a nivel gráfico y jugable, que dijeron que la historia era una porquería, que no valía la pena, porque, desde su opinión, hicieron que tenga una perspectiva al empezar a jugarlo con expectativas muy bajas. Bien, como diciendo, este juego lo voy a poner, lo voy a probar y lo voy a terminar vendiendo. Bien, estoy hablando de Days Gone, el exclusivo de Sony de mitad de año. Bueno, y por qué les quiero agradecer, y por qué quiero abrazarlos y acariciarles la cabecita un poquito. Porque gracias a ellos y a la expectativa baja que yo tenía con el videojuego, me terminó gustando muchísimo más de lo que pensé que me iba a gustar. Al no esperar nada, me sorprendió todo lo que me entregó, ¿bien? Es verdad, no es un juego perfecto, no es el mejor mundo abierto. Yo creo que voy a hacer los gotis, seguramente la semana que viene o la otra los esté subiendo, pero seguramente Days Gone no esté en esos gotis, ni siquiera entra en un top 10 del año, al menos para mí. Pero no es la basura, no es la basofia que muchos estuvieron intentando vender. Y eso hace que Days Gone, al momento de yo probarlo, yo les voy a ser sincero chicos, voy a ser sincero en algo. La primera partida que tuve con Days Gone, esa partida que yo dije, lo juego y si no me gusta lo vendo, duró 5 horas. Y no duró 5 horas porque me tenía que decidir, duró 5 horas porque el juego me atrapó. El juego me envició y necesitaba seguir jugando para ver cómo continuaba la historia, para ver cómo seguían las mecánicas, para ver si verdaderamente Days Gone es la mierda que mucha gente dice. Y no es la mierda que mucha gente dice. Vamos a empezar por ahí. La historia está buena, me gustan más los personajes que la historia. A ver, Di con St. John's, que en el mismo nombre del personaje principal, vos tengas los apellidos de dos de los bajistas más grandes de la historia, habla muy bien del videojuego. Pero más allá de eso, me encantan algunos personajes que tienen este videojuego. Hay otros que son clásicos del mundo abierto, que no van ni vienen por ningún lado. Pero la historia está bastante buena, me interesa. Quiero avanzar en el juego para ver cómo sigue. No voy a hacer ningún tipo de spoiler de ninguno de los juegos, chicos. Quédense tranquilos. A nivel jugable, es verdad, no es un Red Dead Redemption 2, que tampoco a nivel jugable era brillante. No es un T-Division, pero no busca hacerlo tampoco. Es un juego de supervivencia en el cual tal vez las carencias jugables se tapen con el argumento y la ambientación. Que Di con St. John no es un sub-híper soldado. Se podría haber pulido la jugabilidad, sí, se podría haber pulido. Pero la idea también es que es un juego, repito, de supervivencia. Tampoco puede ser acá Batman. ¿Entendés? Después, a nivel gráfico. Yo lo estoy jugando en una Playstation 4 común, en HDR, debo decirlo. Se ve maravilloso, se ve espectacular. El rendimiento, hay alguna que otra bajada de frames, pero no demasiada. ¿Bien? A nivel bugs, no tuve ninguno. Está bien, estoy jugando un juego que ya tiene 2.500 millones de parches. Lo arreglaron. Hay juegos que no arreglan. ¿Bien? ¿Qué más? A nivel gráfico ya lo dije. Gameplay. No brilla en nada, Di con. No brilla en nada. No es brillante en ninguno de los aspectos. No es innovador en ninguno de los aspectos. Pero es un juego muy... Es jugar en veranito, ¿no? Es jugar y decir, bueno, no tengo nada que jugar. Me voy a perder Di con, me voy a perder en su mundo. Voy a hacer alguna que otra misión secundaria. Voy a ver cómo avanza la historia. Y nada más. Va a entrar en los Gottis el año que viene. El año que viene, sí, tal vez. En la semana que viene, no. La próxima voy a tener los Gottis porque me faltó jugar los juegos que ahora voy a nombrar. Y este también. Y seguramente no entre en los Gottis. Porque ni siquiera es un top 10 de este año. Pero no es la mierda, la basura y la basofía que... Toda, mucha gente está hablando. No voy a decir todo el mundo porque hay gente que le gustó. Pero lo recomiendo, como me gusta decir a mí. Te gustan los mundos abiertos. Tenés una Playstation 4. Te gustan los mundos post-apocalípticos. Te gusta andar en moto. Que el andar en moto en este juego es... Bocata di cardinale. Pero... Sí, te lo recomiendo si te gusta todo eso. Ahora, querés un gran videojuego. Recomendaría a otros. Bien de la misma Sony. Recomendaría a otros. Pero... Está bastante bien. Está bastante bien. Si lo voy a hacer un análisis, no creo. No, no creo. No creo, no creo, no creo. Lo voy a terminar, sí, seguro. Delo por hecho. Si yo empiezo un juego, es muy difícil que no lo termine. Vamos a Nintendo. Así ahora me odian los piperos. Como dice el amigo acá. Ya sé. Bueno. Ahora voy a hablar de estos dos juegos que tengo acá. A uno he jugado bastante. Creo que he llegado a la mitad del juego. Y al otro he jugado casi nada. Es más, ¿no? Casi no he jugado. Lo he visto por mi señora. Voy a empezar por ese. Pokémon Geo. Se lo compré a mi señora. La vi jugar. No me llama demasiado la atención. No. Nunca jugué en un juego Pokémon. Debo ser sincero con ustedes. Este va a ser mi primer Pokémon. Cuando termine el que voy a hablar ahora. Voy a arrancar con este. Y... Bueno. Después les voy a decir mis impresiones. Quería tener un Pokémon. Quería arrancar con este. Hay mucha gente que dice que es un error arrancar con este. La gente dice muchas boludeces también, ¿no? Yo sé que me voy a enfrentar a un juego que está pensado para gente... O para un público infantil. Para un público de chicos. No me voy a poner con mis 35 años a criticar a Pokémon. Pokémon porque hace cosas que no están dentro de lo que para mí es un gran videojuego. Bien. Así que después. Más adelante voy a hacer un que estoy jugando de este. Y vamos a ver qué sale. Pero el que sí estuve jugando y ya llegué casi a la mitad. No. Creo que pasé la mitad. Y me está encantando. No es un videojuego que... No sé si ver... Voy a ver para acá chicos. No se sorprendan. Así no voy pim pam pum. Luigi's. Luigi's Mansion. El exclusivo de Nintendo de este año. Lo jugué casi todo. Me faltó Fire Emblem. El único. Y no lo voy a jugar porque el estilo Fire Emblem no es el mío. Bien. Por ahí hay gente que piensa que es mucho mejor el Fire Emblem que el Luigi's Mansion. Lo felicito. Yo jugué a este. Y me parece el mejor juego de Nintendo de este año. Y un top 3 de juegos exclusivos de Switch. Un top 3 ahí o top 2. Bien. Es brillante. Es brillante Luigi's Mansion. Es un juego ingenioso. Es un juego que si bien te miente desde el nombre. Porque en realidad es un hotel. No es una mansión. Un detallito. Pero que hay que decirlo. Así como dije que Days Gone no brilla en ninguno de los apartados. Luigi's Mansion brilla en cada uno de ellos. A nivel del gameplay. Es maravilloso. Bebe mucho de los anteriores Luigi's Mansion. Según tengo entendido. Este es mi primer Luigi's Mansion. Pero yo que es la primera vez que juego este estilo. Me parece brutal. Me parece brutal e increíble. Y sorprendente. Y lo más sorprendente que tiene es que. En cada piso. Es un juego que se divide en pisos. En cada piso aprendes una mecánica nueva. Dentro de lo que. A ver. Esperen que se lo explico mejor. Al principio tenés una mecánica determinada. Que es bastante simple. Es la aspiradora. Aspirar monstruos. Es iluminarlos. Tiene un estilo muy Alan Wake. O mejor dicho. Alan Wake bebió de esto. Porque. Para matar a los enemigos. Primero los tenés que iluminar. Y después los tenés que absorber. Esa es toda la mecánica del juego. Y después tenemos un. Una segunda versión de nosotros. De Moco. Que nos ayuda en las diferentes plataformas que hay. Punto. Punto. Ahora. Desde esa mecánica tan básica. De tres. De dos. Tres. Cuatro cosas. En cada piso. Vas aprendiendo a utilizarlas de diferentes maneras. Y cuando te querés acordar. Cuando ya llegaste al piso siete. Piso ocho. Tenés. Diez. Veinte. Formas de usar esas mecánicas. Que hacen que. Te demuestre que el juego está hecho con un ingenio brutal. Desde algo tan pequeño. Como las mecánicas principales. Explota hacia muchos lugares. Y eso. Para mí. A nivel jugable. Lo más difícil que se puede hacer. Desde lo simple. Complicarlo. Y. Es increíble. Es increíble. Tiene los mejores jefes que me tocó jugar este año. Junto con Shekiro. Completamente diferentes los unos de los otros. Pero. Hay jefes. El jefe del concertista de piano. Es el mejor jefe que jugué este año. Incluyendo los de Shekiro. Incluyendo los de Shekiro. Es brutal. Brutal. Increíble. Y así. En cada uno de los pisos. Tenemos jefes. Hay jefes. Más jefes que otros. Porque. Bueno. Ya se entra en spoiler. Pero. Hay jefazos increíbles. Y todos están hechos con ese ingenio. Con esa. Idea de. Gameplay perfecto. O casi perfecto. Porque ahora vamos a nombrar lo único que no me gusta de este juego a nivel gameplay. Jefes brutales. A nivel gráfico. No sé si es primer a Nintendo Switch. No sé si a nivel gráfico es el mejor juego de Nintendo Switch. Pero si a nivel artístico. A nivel cinemático. Es el juego más bello. Parece una película de Pixar. No desde lo gráfico. Sino desde las intenciones. Es maravilloso. Es increíble. Luigi. Es un personaje. Brutal. No es una copia de Mario. Bien. Olvídense de eso. Luigi. Te hace cagar de la risa. Te hace cagar de la risa. Porque este juego tiene muchísimo sentido del humor. Otra de las cosas que me gusta. El sentido del humor que tiene el juego. Va directamente para ese lado. Sabe que intenta hacer un juego de terror. Pero un juego de terror desde la comicidad. Bien. Brutal. Increíble. Brillante. ¿Qué más puedo decir de él? Que este sí se mete en los gotis. Este sí se mete en los gotis. En una posición. Bien. Cada piso tiene una. Vieron como los niveles de los juegos de Super Nintendo. De la NES. De la Mega Drive. Que era. Cada uno de los escenarios son diferentes. Hay uno de agua. Y uno de arena. Y otro de... Bueno. Así. Luigi's Mansion. Los pisos están estructurados de esa manera. Y a mí. Que soy un nostálgico de mierda. Me encanta. Me encanta. Y me parece brutal. Increíble. Maravilloso. Amo Luigi's Mansion. La estoy pasando muy bien jugando con él. Y lo estoy jugando lento. Porque lo estoy jugando con mi nene. Mi nene ve este juego. Y se queda sentado. Hipnotizado. Como si fuera que está viendo una película. Porque así de bello es Luigi's Mansion. Es brutal. Increíble. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo único que le doy una pega. El stick derecho. El stick derecho que hace que nos movamos en 360 grados. No. Pero no mueve la cámara. Bien. Lo mueve al personaje. Que es diferente. Porque la cámara siempre está estática. Como en un juego de plataformas. O en casi todos. Pero ese stick derecho de la Switch. Para mí la Switch. Los controles que te vienen en el mando perrete. Son una porquería. Siempre lo dije. Siempre lo voy a decir. No me gustan. Son chiquitos. Yo tengo dedos gordos. No se aplican bien. A los diferentes. Si hay un juego que te pide. Ser. Tener precisión. El mando perrete de la Nintendo Switch. No te sirve. Y no digan. Pero está el mando pro. Que se yo. Se tiene que comprar aparte el mando pro. No te viene con la consola. Y eso es una cagada. Bien. Hay que compararlo con el mando perrete. A todos los demás mandos que vienen con las consolas. Bueno. Y en este caso. Que necesitas muchas veces. Una precisión quirúrgica. Para que Luigi solamente se gire. A mí en lo particular. Me parece un error de diseño. Que no empaña el videojuego. No lo empaña. Pero sí le hace una mancha demasiado notable. Se nota. Que los chicos que hicieron este juego. Que se hizo en Canadá. Extrañísimo. Que un juego así sea en Canadá. Pero bueno. Se nota. Que no quisieron poner un botón de. Un botón para fijar enemigos. Porque haría el juego demasiado fácil. Un juego que ya de por sí es bastante fácil. Pero. Me parece que la elección que tomaron. No es la correcta. O no está del todo bien implementada. O solo joystick de mierda. Que seguramente es eso. Que trae la Switch con ella. Bien. Luigi Mansion. Se lo recomiendo. A todo el mundo que tenga una Switch. Y es un men de consolas. Recomiendo comprarse una Switch. Por Luigi Mansion 3. Es un juego. Que todo el mundo dice que es corto. Pero teniendo esto. Teniendo Zelda Breath of the Wild. Teniendo Mario Odyssey. Teniendo Splatoon 2. Teniendo los Bayonetta. Teniendo Donkey Kong Tropical Freeze. Teniendo. Vale la pena. Vale la pena. Completamente tener una Switch. Así que bueno. Y Luigi Mansion 3. I love you baby. Así que bueno. Nada. 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 Ya les dije los tres. Juegazos. Que hay. Sí. Sí. No. Son. A ver. No puedo hablar de Pokémon. Porque no lo jugué. Bien. Pero sí. Days Gone. A mí me sorprendió. Y Luigi Mansion. Me sorprendió mucho más. Es mucho mejor juego. Luigi Mansion. Más novedoso. Y hace todo mucho mejor que Days Gone. Pero Days Gone. No es la porquería que todo el mundo dice.